Muy buenas a todos señores, señoritas, animales y lo que haya por ahí, aquí estamos en un nuevo episodio de Zelda de Miniscop Me ha costado, joder, siempre me cuesta saber el título A ver, bueno, pues estamos en un nuevo lugar que no recuerdo el nombre, que lo voy a mirar ahora mismo saliendo y entrando Eh, es el arco de los vientos, correcto Vale, aquí ya empezamos un poquito rápidamente Fui más a las dos puertas de la derecha Que de momento las vamos a dejar ahí Ahora vamos a centrarnos en la del medio Y luego a ver lo que sucede De momento creo que aquí debe haber algún corazón Generalmente al principio de cada mazmorra tenemos algún corazón Y eso siempre viene bien Vale, pues ahora hay que vigilar a ver lo que nos encontramos por aquí Vale, tenemos una salida que no sé exactamente dónde lleva Vale, hay un botón y de momento unas escaleras Y aquí, ah, amigo, vale, no puedo hacer nada Tendremos que despejar esa especie de reliquia que hay a la derecha Para incorporarla ahí y que podamos Vale, aquí tampoco podemos hacer nada ¿Por qué? Porque quizá hoy consigamos un nuevo objeto bastante importante para ir avanzando por estas zonas Pero de momento no, así que nos aguantamos Supongo que estas calaveras vienen bien Menos mal que si las quitamos se vuelven a aparecer si salimos de la zona Y, hostia, vale, pensaba que iban a tener corazones Pero bueno, seguramente alguna sí que tenga corazón O flechas, siempre viene bien Vale, una flecha, obviamente, nos dan flechas para este capullo Así que vamos a despertarle del sueño Creo que eran tres golpes los que necesitaba Así que tampoco es complicado Simplemente una buena puntería y ya está Y cuidado con estos esqueletos Supongo que con el boomerang los puedes dejar aturdidos Para avanzar antes Vale, el de la derecha, o sea, el de la izquierda no lo he despejado Pero bueno, me da igual, cuidado con estos Vale, estas puertas necesitan llaves Tenemos solo una, que la voy a dejar de momento Voy a abrir el cofre que hay aquí Es un cofre grandote y los cofres grandotes Has conseguido el mapa de la mazmorra Vale, voy a mirar rápidamente el mapa A ver lo que hay por aquí Espero esta vez conseguir todos los cofres que hayan Vale, no hay ningún cofre No, seguramente la brújula nos lo delatará Pero todavía no tenemos la brújula, correcto Vale, uy, cuidado Vale, voy a abrir esta puerta de la izquierda Falta la de la derecha Uy, no podemos ir Ah, sí, sí, sí podemos Pero hay que vigilar donde nos ponemos Porque o nos caemos o nos jodemos Vale, de momento que no se nos olviden los caminos Y de las puertas iniciales nos falta la de la izquierda Ey, 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 voy a quitarme las flechas Porque si no voy a estar disparando sin querer Y tampoco es plan A ver, como levantaba, correcto, vale Hostia, cuidado con las manos estas Esas manos, no se joden No me acordaba de su existencia Vale, creo que aquí ya sé lo que hay que hacer Cuidado A ver si puedo derrotarla Pero da igual, porque luego vuelven a aparecer Voy a intentar una cosa No sé si va a salir bien Pero bueno Por intentar que no quede, cuidado Vale, el ojo se ha cerrado Entonces sale bien Y la otra, perfecto Vale, pues de momento Me estoy acordando de la situación Y eso en parte es positivo A ver, necesitaría un corazón Aunque bueno, de vida voy bastante bien Porque voy reuniendo corazones En toda la aventura Y eso en parte es bueno Aquí tiene pinta de jefe, seguro ¿Sí o no? Lo sabía Es que era obvio Vale, a ver El boomerang No, creo que la hagan mucho Pero bueno, vamos a ir dándole como al anterior Ah, se ha quedado quieto Ahí era el momento de haberle dado A ver, hay que propinarle una buena paliza A ver, vamos a dejar que ataque Y pumpa Le damos un golpe Este tiene pinta de ser un poco más fuerte que el anterior Al menos de resistir más Joder, me da golpes estando 50 metros Sentido no tiene Pero bueno No podemos esperar nada más Vamos a dejar que nos dé Ahí pumpa Vale, bien, bien Poco a poco Vamos a sort... Hostia, que hostia, me ha pegado el capullo ahí Y pumpa Vamos a esperar a que nos ataque Si quiere Porque no tiene mucha prisa Pumpa Jódete, capullo Con cariño Siempre con cariño Vale, una plataforma azul Que nos lleva al principio Así reunimos corazones Rápidamente Bueno, pues De momento ha sido un jefecito Yo pensaba que nos iba a dar algún objeto No me esperaba la plataforma azul tan pronto Pero mira, mejor Y recordad las zonas que tenemos pendientes Que no se nos olvide absolutamente nada Y de momento la brújula No la hemos obtenido Pero bueno, poco a poco Uy, 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 uy Vale, hay un botón allí Así que hay que recogerlo rápidamente Cuidado Bien Abrimos la puerta Ahora que volver a dar la vuelta Porque si no nos empotramos con eso Y no queremos que nos saque más vida Vale Hay que... No recuerdo el jefe de esta mazmorra Y esta es la tercera Ya digo Aquí obtendremos en principio Joder El elemento de aire Uy, esto es sospechoso Me lo parece a mí Eso del suelo Da sensación de que tiene que haber algo ahí Por supuesto Anda, si es que te dan las pistas Solo hay que verlas Vale, de momento Nada más Hostia, cuidado que hay un cofre Esto es lo que necesitaba Guantes de topo Cabas, cabas sin parar Pequeño topo Esto me lo voy a equipar Ya De ya, de ya Vale, pues pumba, 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 pumba Y pumba El primer cofre 100 rupias No sé cuántas podemos obtener Recordad que hemos conseguido dos Bolsas amplias de rupias Y eso es muy bueno Vale, pues esto es lo mejor que hemos podido obtener Ahora mismo De momento no podemos abrir la puerta de la derecha Puesto que... Hostia A ver, capullo Pumba Joder, me cago en el esqueleto de los huevos Eh... Nos tienen que joder Y por supuesto que están sacando mi vida De momento vamos a ir avanzando Ese de la izquierda lo podemos derrotar Si alguien es tiquismiquis Para quitarse las cosas de encima Lo puede hacer Vale, aquí voy a hacer esto rápidamente Para obtener el cofre Y así, pues me lo quito de encima Creo que hay que quitar Despejar todo esto primero Y creo que, bueno Si salimos de la zona Todo vuelve a aparecer Creo que sí Pero bueno, así nos lo hacemos ya Y de momento el cofrecito Una piedra de fortuna Que viene bien Joder, me estoy quedando ronco O me lo parece a mí No sé A ver, vamos a ir avanzando Aquí creo que no hay nada Siempre hay que fijarse Que en cualquier esquina hay algo Vale, esto tiene pinta rara Aquí... Ah, vale Esta es la zona del jefe ya Joder, no sabía que estaba tan cerca Y la roja creo que nos lleva al... No al principio Sino fuera directamente Pero bueno, fuera Que es casi el principio Vale, pues de momento Esta zona descartadísima Muy bien Lo que voy a hacer ahora Pero que no se nos olvide Que aquí hay una puerta pendiente Vale, de momento Vamos a dejar esto momentáneamente Y ahora voy a acudir La de la izquierda La tenemos pendiente Pero aquí había una zona Que también está Menos... Un poquito pendiente Hay que saber lo que tenemos que hacer Bueno, saber se sabe Simplemente Que no se nos olvide Porque si se nos olvida Luego nos perdemos Y voy a utilizar esto Para conseguir la piedra fortuna Que hay aquí Voy a mirar arriba Si hay algo más Vale, sí, correcto Cuidado Porque ese capullo Ya habéis visto lo que acaba de hacer Cuidado con ese No tenemos ganas de que nos saque vida Así que rápido Otra piedra de la fortuna Perfecto Oye, pues nos están quitando bastante vida Y eso me jode bastante Creo que no hay Nada más aquí Creo que no Aún así Voy a confirmarlo Vale, no Allí a la derecha No podemos ir de momento Así que Vamos a dejar Esto Momentáneamente Aquí Así tal cual Bueno, tal cual Es que de hecho No podemos hacer nada más Así que el objetivo ahora Es ir a la puerta de la izquierda Conseguir alguna llave pequeña Para ir entonces a la central Esta es la de la derecha A la derecha había otra más Pero bueno Esa nos da absolutamente igual Vale, pues vamos a ver Que hay aquí Vamos a continuar Porque ahora mismo No podemos hacer nada más Seguramente aquí reunamos corazones Y este juego En esa parte Pues es simpatizante O empatizante Como lo queráis llamar Y ¡Pumba! Aquí el truco es tener paciencia Y dejar Joder, me cago en todo Siempre recibo algún golpe Me cago en todo A ver, tranquilidad Que hoy no estoy yo Para comentar bien En condiciones Vale, esas caras Que hay en la pared Nos dan igual Solo nos interesan los ojos Como es eso Vale, esto tiene pinta de trampa Estaba clarísimo Vale, caracolas misteriosas Que eso siempre viene Ven, ya os lo comunico Aunque hasta mucho más adelante No sabréis para qué De momento ¡Popa! Y ahora voy a volver aquí Para armar guantes de topo Que eso es lo mejor Que hemos podido obtener hoy Si no, no podemos avanzar Por esta mazmorra Ya sabes que en cada Cuidado En cada mazmorra Generalmente obtenemos Algún objeto Que generalmente se utiliza Para esa propia mazmorra Fuera de ello Pues a veces Sí que se utiliza Pero no tan comúnmente A ver, esqueleto No me toquen los huevecetos Vale, pues Despejada la zona Y continuamos A ver dónde lleva esto Vale, aquí veis esquinas Que no hay nada Bueno, esto no sirve para nada Pero aún así Lo quiero mirar Por si acaso Ahí hay un cofre ¿Veis? Es lo que digo Que parece que no hay nada Pero hay algo oculto Por eso hay que mirarlo bien todo Y esto tiene pinta de De monstruo De la trampa Ahí está Cuidado Que estos son los que nos roban Roban Nos roban Giles Joder, que no sé ni hablar hoy Te digo que tengo el día tonto Cuidado Vale, no hay nada aquí Y yo arriesgándome la vida Con ese capullo Vale, voy a pasar por aquí Intentaré evitar A ese a toda costa Porque nos pueden joder Vale, lo que voy a hacer Es recoger la ¡Hostia! Vale, voy a romper Todo esto Creo que es lo mejor Uy, uy, cuidado Vale, a ver Pumba Pumba Ese último tiene pinta ¡Cuidado! Joder, no No quiero que me roben rupias Vale, perfecto De momento esta zona Descartada Vale, aquí no hay nada más Así que Creo que lo mejor Es seguir subiendo Y aquí no se puede apreciar Gran cosa Vale, pues Aquí lo mejor Para quitarnos a este de encima Que no nos dañe mucho Es utilizar Pumba Ahora Rápido Vamos a dañarle Ahí, grande Vamos a darle ahora Con los guantes de topo A ver ¿Qué hay aquí? Otro cofre Perfecto A ver ¿Qué nos indica? Otra piedra Bueno, es que tampoco Me parece sorpresivo Los cofres Porque todos tienen piedras Vale, a ver Pumba Pumba Muy bien Aquí hay que vigilar Hay que saber Apuntar Y saber Traspasar las zonas Vale, esto Tiene truco Solo hay que saber Disparar Y tener paciencia Aunque este Es bastante sencillo El de la izquierda Pumba Pumba Sencillo Ya está ¿Veis? Pero claro El de la de No Que he tocado Ahora Joder No puedo hablar Tengo algo raro Vale, a ver El de la Este es un poco jodido Paciencia Pumba Ah, vale Hay que hacerlo rápido Vale, no sé Si se cierra Ahora mismo Pero bueno De momento Vamos a pasar Por aquí Cuidadito Vale, aquí ya sabemos Lo que hay que hacer Es el truco De la espada Joder Esto de hablar Así es Muy jodido No sé Qué me está sucediendo Hoy A ver Supongo que esos dos Que están ahí En el centro Abrirán los ojos O algo En algún momento Correcto Que sí A ver Lanza Hay que lanzarla A ver Vale, no puedo lanzar Flechas cuando Tengo el El clon Vale, joder Me están sacando Mucha vida Estoy haciendo el capullo La puntería en el culo A ver Uno menos Pero mátalo Joder Nada que no Vamos a matar a este Oye, en serio Link Apunta bien Gracias Otra más Bien Te queda una Uno menos Y este Fuera Perfecto Dos de golpe Y ahora el cofrezote Que habrá dentro La brújula Vale, perfecto La brújula Ahora sí Podremos obtener los cofres Que haya por ahí Ahora echaré un vistazo Pero antes voy a romper esto A ver si aparece algún cofre O sea, algún cofre Alguna Algún corazón Joder, tengo la mente tertuliana Hoy no sé pronunciar ninguna palabra Ni interpretar las mías Así que vamos a ir avanzando A la derecha Tenemos que ir a la derecha De alguna forma ¡No! A ver, me he puesto nervioso Por ir rápido La velocidad aquí Es muy malo también A ver Supongo que aquí Vale, hay que utilizar Buena puntería en el culo Para variar ¡Pumba! Ahora esperamos Esperamos Pumba Pumba Recogemos esto Perfecto Muy bien Voy a echar rápidamente Un vistazo al mapa Aquí no hay ningún cofre Ahí me falta uno Y ese lo quiero yo Cueste lo que cueste Así que vigilamos De momento Vamos a romperle el culo A las víboras estas Tarántulas No, tarántulas no tienen nada Serpienticas De cascabel Ahora Hay que Cuidado Empujar Hostia, no sabía que hacían ese movimiento tan veloz Vale Aquí me imagino Tenemos que hacer unos clon Para empujar ese bloquecito De bloquezote Mejor dicho A ver Vamos a darle su merecido Y el de abajo No sé si está ahí por algo en concreto Uy Creo que la he cagado ¿No? Vamos a pensar que no Creo que no Voy a A confiar ¡Ey! 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 No dispares ahora, capullo Vale Voy a intentar subir la piedra El bloque hacia arriba A ver si Nos lo permiten De momento Joder, en serio A ver Tendría que haber bebido agua Vamos a ir subiendo esto poco a poco Esto de estar comentando Pasa mucho factura Os lo comunico ya A ver Quita esto Gracias Ahora Joder, quítate la flecha Hostia, me cago en todo, chaval Es que siempre que tengo algo En vez de Ahí, con la S Joder, es que siempre me equivoco de botón Vale Una llave pequeña Y esta llave ya sabemos Dónde utilizarla Justo teníamos una puerta pendiente Y creo que no me falta nada más Voy a A rezar Porque no Ahora iremos bajando Aquí no había nada Ya digo Vamos a rezar Para que no nos falte Nada Perfecto Llave pequeña Esta era para la puerta Que habíamos dejado pendiente Un momento Aquí a la izquierda Debe de haber algo más Porque si no No tiene sentido que esté todo esto Perfecto Aquí nos comunicaban Que había un cofre ¿Correcto? Pero antes de nada Cuidado Cofrecito Perfecto A ver dónde nos lleva esta puerta Que me parece bastante sospechosa ¿Qué dices? Uy, 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 uy ¿Qué cojones? Vale, esto sí que No me lo esperaba yo Vale, me he cargado a uno Eso es bueno Ah, pues ya está Otro cofre secreto Cuartas caracolas 80 caracolas Vale, esto no sé si se puede encender Creo que no No sirve para nada ¿Veis? Esto es lo que digo Que vuelvéis a salir y entráis Y esto se repone Lo que voy a hacer rápidamente Es conseguir corazones Porque es que si no Me voy a joder Y mucho Pero ya digo que saliendo y entrando Es la forma básica de conseguirlo Y ya está, suficiente No es trampa Porque si te da la opción Pues hay que aprovecharla Vale, a ver Creo que era aquí Nos faltaba Teníamos pendiente una Una puerta a la derecha Creo que sí Vale, voy a ir por la derecha precisamente Porque a la izquierda Así no gasto flechas Que no me interesan Joder, siempre me he de recibir un golpe Es que tiene huevos Vale, voy a estirar esto A ver qué obtenemos Vale, supongo ¡Ay, ay, ay, ay! Me he asustado Me he asustado, joder A ver, hay que ir rápido Rápido, rápido ¡Pupa, pupa! ¡Pupa! ¡Uf! ¡Uf! ¡Casi no lo conseguimos! Pensé que no llegábamos a tiempo ¡Qué nervios! Ecero, estás hablando con Link No puedes dudar Ni un instante Vale, a ver Voy a mirar el mapa ¡Hostia, cuidado con las azules Que duran bastante! ¡No! Vale, esto nos... Joder ¿En serio? Vale, pues transición hasta volver Ya digo No sabía yo que las manos te enviaban al principio Eso es de ser muy tocapelotas Con todo el cariño del mundo ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Pupum, repupum! Vale, si les damos golpes Se rehusan y... Huyen un poquito hacia atrás Es nuestra oportunidad ¡Hostia! Vale Nos podemos hacer minis Y eso debe ser por algo en cuestión Bueno, de momento Vamos a mirar A ver si conseguimos alguna rupia más Que eso nunca viene mal Vale, adentro me voy a hacer minis Y voy a ir para la derecha Porque por algo nos han dejado esto No creo que sea casualidad Vale, pues como minis No podemos ir Y os he ahorrado el camino de vuelta Porque no tiene mayor sentido Ni misterio Vale, ahora vamos a romper esto ¡Uy, cuidado! ¡Pumba! Vale, a ver No tenemos llave Pero... Para algo servirá todo esto Me imagino yo Vale, vamos a dejar que pasen Vale, sí, ya sé lo que hay que hacer Hay que pulsar esos botones Son cuatro O sea, no sé... ¿Cómo habrá que hacerlo? Vale, de momento voy a romper el culete De estas mierdas de serpientes Que me están hartando Y digo mierdas de serpientes Con cariño Vale, ya sé cuál es el truco Situarse aquí Aproximadamente Creo que la otra debe de estar Por aquí ¿Y ahora cómo paso yo? ¡Ay, ay, 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 ya! ¡Joder! A ver, esto hay que pensarlo bien Esto hay que pensarlo bien Y cuando digo bien es muy bien A ver, poquito a poco En corazón ¡Pumba! Vamos a dejar que pase Primero este ¡No! ¡No! ¿Vale? ¡Ay, ay, 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 ya! Me ha costado verlo Vale, vale No Voy a... Hay que hacer lo mismo de antes Pero primero poniendo esto aquí Me ha costado Lo admito Me ha costado Pero al final El pensamiento ha dado el fruto Vale, tenemos dos Y ahora las otras dos Hay que volver a hacer lo mismo A ver, Link Me estás cabreando Me estás cabreando Hazte el clon de una vez Pero hazlo todo bien ¡Joder! Ahora, pasa Por tus huevos que pasas Menos mal ¡Joder! ¡Pulsa! Menos mal Ya está, suficiente Vale, ya ve ¡Joder! Me cago en todo Lo que me ha costado hacer Esta chorrada A ver Chorrada total Pero bueno Te joden como pueden ¡Cuidado! Vale, me voy a esperar Me voy a esperar La de la de izquierda ¡Pumba! ¡Cuidado! ¡Bien! Vale, me ha dado tiempo Perfecto Vamos a ver No sé si llegaremos hoy Al jefe Es mi propósito Vale, aquí está Lo del minis No tiene sentido Supongo que De alguna forma Habrá que ingeniárselas Para poder ser minis Y subir Vale, no te voy a romper Del culo Aunque de culo No creo que tengan mucho ¡Purro! ¡Purro! Date la vuelta ¡Joder! Es que le cuesta Vale, dispara 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 Muy bien A ver Esta rupia es mía Vale, a ver De momento ya digo Que ser minis ¿Para qué? Voy a ir para la derecha A ver si abrigo la razón Por aquí no puedo entrar Siendo minis Ya os lo comunico Hostia, cuidado con estos Que esto se mueve muy rápido Y cuando digo rápido Es muy rápido Y nos pueden dañar fácilmente Vale, de momento Voy a Debería haber utilizado Bueno, esperad Ah, vale, ya Le puedo dar sin entrar Así no me arriesgo la vida Perfecto Vale, fuera Una menos Ahora la otra Ahí, perfecto Estos son gusanos de metal Realmente no sé cómo calificarlos Pero me da igual A ver ¡Pumba! Vale, vamos a subir por esa ¡Cuidado! ¡Piedra! ¡Piedra! ¡No! Joder, había una piedra ahí Me cago en todo, chaval No he llegado Es que soy un capullo A ver Puedo subir Pero antes de subir Voy a golpearle a ese Solo para obtener un jarrón Que luego no tendrá nada Pero bueno Todo lo que sea un jarrón En este juego Siempre viene bien ¡Pumba! Aunque no sé por qué lo levanto Que la espada lo podía romper Vale, tengo la duda De para qué servía el minis de antes O sea El poder hacerse minis De momento vamos a seguir ¡Cuidado! ¡Cuidado! Vaya hostión Me han pegado ahí Pero bueno De momento tengo la vida Bastante bien Ah, vale Necesitamos una llave Para seguir avanzando Es decir Que habrá que hacer algo Con ese minis de antes Espero que no sea muy complicado De averiguar Dudo que lo sea, la verdad Aún así Vamos a darle su merecido Joder Me cago en el jarrón De los huevos Todo para obtener una rupia Que ni siquiera se quiere coger Vale, 426 No está nada mal Hay un cofre allí a la derecha Uff No sé cómo llegar hasta él Vale, a ver ¿Para qué? Se me da bien hacer el capullo Vale, ya, 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 ya Ya sé lo que hay que hacer Ya sé lo que hay que hacer Ahora tenemos esta puerta abierta Si ahora hacemos Nos hacemos minis Sí que podemos seguir avanzando Vale, pues esa era la opción Me ha costado averiguarlo Pero bueno Ahí estamos Ahora podremos ir por la derecha Y allá abajo Pero no sé por qué Hay que ir hacia abajo Con el minis Ahora lo averiguaremos Supongo Si había una ranura pequeña Y ahí dentro Tiene que haber un secreto O una llave pequeña O algo Así que no perdamos más tiempo Y vamos hacia allí Ya digo que hoy Me está costando mucho comentar ¿Por qué? No lo sé Pero tengo algo en la garganta extraño ¿Será la época? ¿Será lo que sea? Joder, hay que esperar ahora Que estos capullos pasen Hay que situarse en el medio Si no nos podemos avanzar A ver Remolinos de pinchos Joder Qué jodido está esto Cuidado Corre, corre, corre Gracias Perfecto Ahora sí, vamos a El cofre ese de la derecha De algún momento Podremos llegar Si no, no existiría A ver Por aquí es lo que digo Perfecto Hostia, cuidado con esta zona Parece cachonda esta zona A ver Hay una llave allí Vale Aquí el truco es Evitar Que Que salgan esos de ahí Vale, aquí abajo no hay nada Perfecto Pero de momento Nos está saliendo bien la cosa Pero no hay que fiarse Vale No sé si hay algún cofre aquí ¡Ay, ay, ay, ay! Joder, sal Me cago en todo Chaval Vale, cofres no hay No hay absolutamente Nada Bueno, yo por si acaso Lo remato Vale, pues no Ahora sí Ya tenemos la llave pequeña Y me imagino que habrá que utilizar La puerta que nos quedaba pendiente Así que más allá de eso No hay misterio Pero bueno Aquí acortamos Ya entiendo por qué está esto Esto no es para hacerse mini Solo para hacerse grande Vale, pues ahora sí Podemos seguir avanzando Tenemos la llave pequeña Ya digo que Lo que me gusta de este juego Es el razonamiento Personal Que tiene cada uno Que juega al juego Así que está bien A ver Vamos a avanzar Y ahora seguramente Podríamos llegar al cofre ese Me imagino que ese cofre Contiene la llave maestra Vale Pupa 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 Vale, capullos No me deis el merecido Joder Vale, aquí Izquierda o derecha Izquierda o derecha Derecha ¿Por qué? Porque a mí me apetece Uf Señor Qué suerte he tenido Llave maestra Llave grande Bueno, yo le digo maestra Aquí hay algo No Vale, pues esto es para regresar Simplemente Y ahora sí Llegó la hora de la verdad Creo que lo voy a hacer hoy Así que no perdamos más el tiempo Y vamos rápido al grano La pregunta es ¿Dónde estaba? Ah, vale Voy a tener que mirar el mapa Porque no recuerdo exactamente Dónde estaba situada La puerta del jefe Muy bien De momento Cuidado con los esqueletos Y vamos a continuar ya Vamos a derrotar Yo creo que en este mismo En este mismo vídeo Al propio jefe Y a partir de ahí Que suceda Lo que tenga que suceder Eh, me imagino que Nos darán ya el tercer elemento Creo que es el de aire No, es el de tierra Bueno, no da igual Lo veremos ahora Porque siempre tengo la misma duda Vale Cuidado con esto Je, aquí hay corazones Pero también hay capullos Que nos pueden joder Y me llevo los corazones Sin dudar Uf Cuidadito con este ¿Qué habrá que hacer? No tengo ni idea Voy a incorporarme las flechas Tiene toda la pinta Vale Vale, no tengo ni idea De que había que utilizar Contra este No sé si eran las flechas Voy a de momento Incorporarme las flechas Pero veo un minish Cuidado Vale, no sé De momento Cómo sacarle Vale, si hay flechas aquí Es porque hay que utilizar las flechas ¿Dónde? Eso ya no lo sé De momento Cuidado Debo saber Uy, cuidado La flecha debería haberla recogido Que venga, que venga Joder ¿Por qué me das? Joder Es que soy gofe, tío Bueno, pues nada Vamos a ver Vale, ahí le he dado Ay, hay que dar un golpe ahora Vale, hemos reventado A esa mano Rápido por la otra Hostia, qué casualidad Vale, ya sé Hay que esquivar Te da unos cuantos golpes Pero me da igual A mí no me jodes tú Porque no me da la gana Rápido, rápido Hay que esperar Que se quede quieto Vale, creo que ahora Hay que hacerse minis Aprovechar la situación ¿Por qué? Porque la cabeza se ha caído Y hay que entrar Por esta ranura Esto sí que me suena a mí Vale, ¿qué hay que hacer ahora? Uy, esto Ah, vale Dale, dale Vale, cuidado ¿Qué cojones? Vale, esto parece que es automático Y que me lleva a él Sí o sí Hasta afuera Cuidado con la mano Cuidado con la mano No, no, no No caigas hacia abajo Hijo de perra A ver, corazones Bueno, por lo menos Cada vez que entramos y salimos Pues Opa Vale, no sé cuántas veces hay que hacer esto Pero me gusta Me gusta este jefe No es tan complicado A ver qué nos hace ahora Bueno, si lo vemos Esto lo ha hecho a propósito Por supuesto No, ni de coña En realidad, no Dale, dale Vale, gracias Perfecto Ahora voy a Darle su merecido Vale, es la segunda vez que hacemos esto Y nos quedan pocos corazones Tengo que ser más precavido Y saber esquivar Cuidado Vale, supongo que hay tiempo Para hacer todo esto Rápido Vale Dale, dale, dale Perfecto Cuidado Pum Vale, no podemos seguir avanzando Supongo que de alguna forma Aumenta la dificultad A la hora de darle a esa columna Parece que su eje Su corazón Que es lo que le da vida O Le da maquinaria Joder, en serio Necesito Corazones De pronto hay que saber esquivar Voy a incorporarme las flechas Nuevamente Cuidado Pumpa Ahora son las dos Las que nos atacan Rápido, rápido Eh No 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 Qué cojones Me ha hecho minis el capullo Vale, esto está jodido Está apretado 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 Está muy apretado Hostia, ¿qué me estás contando, tío? ¿Qué me estás contando? A ver, quitaos de mi camino Joder Malditas musarañas No sé, espérate Que voy a morir Corazón Corazón Déjamelo coger al menos No sé, voy a morir Lo admito Lo admito Vale, al menos he recogido el corazón Vale, esto me permite evitar que yo corra Dale, joder, dale No, si me las trago todas, tío Me las trago todas Madre mía, eh Lo estoy haciendo de culo Bastante de culo Joder, qué casualidad Joder A ver Un poco de paciencia Dale Menos mal Bueno, al menos una Ay, 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 ay Joder, madre mía Cuidado Corre, corre Joder, qué pesadas Me las trago todas así Y me las quito de encima rápido No Joder, tengo que dispararlas Pero es que me pongo muy nervioso A ver, pumba Ahora, ahora Vamos a dejar No Joder, era la oportunidad Oye Dale Dale No Joder Tadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad Vale, tienen tiempo para ponerse firme. Joder, pues esto me está tocando los cojoncitos y con mucho cariño. Pero me está hartando. Pero si al final... ¡Vamos, dale! ¡Dale alguna, tío! Es que me cago en todo, chaval, con la mierda esta. ¡Joder! ¡Vamos, sal! Nada, es que cuando salgo de una me meten a otra, tío. ¡Vamos, joder! Me estoy cabreando. ¡Vamos! Me quedan dos corazones, tío. No es normal. Venga, va, justo que paso, justo a la mierda esa me la ponen en medio, tío. Una cosa que más rabia me dé. La suerte que yo tengo, chaval. ¡Vamos! Vamos a romper el culo de estas desgraciadas que me están hartando. ¡Vamos, salid! ¡Hijos de perra! ¡Casualidad! ¡Gilipichis! Justo disparo una mierda de flecha cuando va a dispararme. Está todo saliendo de culo. Vale, justo otra vez. Si es que lo tengo todo para hacerlo mal, tío. ¡Qué casualidad! Es que lo estáis viendo. ¡Vamos, joder! ¡Vamos, sal! ¡Sal! ¡Dale, dale, dale, dale! Vale, ahora se ha puesto la de la derecha en marcha. ¿Por qué? Porque si no llora el juego. ¡Vamos, dale! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Joder, vamos! ¡Dale, dale, dale! ¡Que me queda un corazón, tío! Vamos, yo creo que puedo, ¿eh? Esto está al rojo vivo. Está al remate vivo. ¡Joder, chaval! ¡Vamos, vamos! A ver. Hansel Topo. Ven aquí. ¡Pumpa, pumpa, pumpa, pumpa. ¡No es esta! ¡No es esta! ¡No es esta! ¡Debe ser esta! ¡No es esta! ¿Cuál es, tío? ¡No! ¿Cuál es? ¡Joder, dale! ¡Madre mía! Vale, será la última. Es que será la última que busque. Cago en todo, chaval. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Madre de Dios! ¡Madre de Dios! ¿Qué toca cojones es este jefe, tío? Minus mal. Contenedor de corazón. Madre mía, chaval. Espero que no me den la risa hoy, porque... Desde luego que esto ha sido de risa. De risa María Luisa. Vamos a ver. Esto aquí no tiene nada, pero... Una zona romanticona. Nosotros, los hijos del viento, siempre hemos convivido en armonía con el elemento de aire. Tras años conseguimos de... Dominar el arte de los vientos. Y utilizando su fuerza, abandonamos la tierra y partimos hacia el cielo. Si quieres seguir nuestros pasos, haz sonar el instrumento que recibirás del pájaro rock. O el camino no hallarás. Conseguido la ocarina del viento. Vuela en la dirección que quieras. Parece que aquí habitaban los hijos del viento y que su pueblo voló hasta el cielo llevándose consigo el elemento de aire. Bueno, lo primero que debemos hacer es salir de aquí. No había elemento, pero tenemos nuevas pistas con la ocarina del viento. Podríamos abrir nuevos caminos. Vayamos en busca de otro elemento. Bueno, gente, pues ya no hemos conseguido el tercer elemento, pero sí que sabemos que gracias a este nuevo objeto podremos abrirnos paso por nuevas zonas. Y las lápidas que hemos ido explotando tienen mucho que ver con esto. Así que no me rollo más. Disfrutad de vuestros días, pero recordad sobre todo de vuestras noches. Hasta la próxima.